Estamos para hacer billet, pero atendemos como entre 100 y 150 por día. ¿100 y 150 por día? ¿De qué horario? De 8 a 3 de la tarde. Sí, hasta el día 22 vamos a estar, pero si hay que extenderlo un poquito más. ¿De febrero? Sí, de febrero, pero si hay necesidad de extenderlo un poquito más, vamos a estar hasta que se inscriba la última persona para que nadie se quede sin vacuna. ¿Una señora? No, más miedo me va a dar morirme sin ella. ¿Tiene usted ilusiones, esperanzas de que esto? De seguir viviendo y que esto salga adelante. ¿Cuánto tiempo tardó en la fila? Pues yo creo que como unos 10, 15 minutos. ¿Rapidito? Rapidito. Bien, oiga, ¿no tiene miedo vacunarse? No, lo tenemos que hacer como la influenza. ¿Sí? Sí. ¿Usted ve que lo dicen que puede haber reacciones y que no sé qué? Pues mira, las reacciones, todo depende del hemológico que nosotros tengamos, la verdad. ¿Usted tiene confianza en la vacuna? Pues sí, hay que tener confianza, entonces ¿de dónde vamos a agarrarnos? Pues sí, hay que tener confianza en la vacuna. No, no. No.